Nosotros comercializamos lo que producimos a precios solidarios Este 25, 26 y 27 de octubre en el Parque Nacional de Ferias visite la Feria de la Economía Familiar Frutas y Hortalizas En la feria encontrará los mejores vegetales y alimentos frescos a precios justos y solidarios así como lo mejor de nuestras comidas típicas y diviértase en familia con nuestra variada revista cultural Este 25, 26 y 27 La Feria de la Economía Familiar Frutas y Hortalizas